Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? ¿Cuál es el propósito de la feria de la salud? Bueno, es una manera de la salud que organizamos con los municipales de Ciudad Juárez y es el propósito de ofrecer servicios de salud a la comunidad. Los municipales tenemos diferentes programas de salud especializados que nos ponemos en el grupo de salud. ¿Cuál es la importancia de que la gente actúa a su atención? La importancia es que hay muchas personas que nos han visitado que han presentado un proyecto de salud y servicios, o sea, un plan o un plan o un plan o un plan. Y nosotros estamos viviendo esa parte de darles esa atención a esas personas que nos piensan. ¿Cuál es la importancia de que la gente ve aquí a su salud de la gente? ¿Cuál es la importancia de que la gente actúa a su atención? ...de planos totalmente gratis, tenemos que tener un licenciado sobre todo la cuestión de... ...visuales, lentes, camaradas, la cabeza, la tecnología... ...y lentes para niños... ...se maneja todo lo que es productos de mama, lo que es... ...lo que es... ...se maneja lo que es... ...la miocorica para la del niño... ...también tenemos lo que es... ...la detección... ...así como... ...lo que es farmacia... ...que nos estamos preparando... ...¿cuánto tiempo en la que tienes que traer? ...la serie es la que nos estamos preparando... ...desabilizaciones... ...una vez al año... ...pero cada semana se hace largo... ...realiza constantemente pérdidas... ...de perdiendo de la actividad que... ...y en particular... ...muchísimas gracias... ...gracias...